Muñequita Quiero como quieren los molinos al viento Te di mi corazón como el que da un juguete viejo Te di cada pedazo de mi cuerpo en madrugada ¿Por qué te di yo todo si tú no me diste nada? Explícame el motivo que te cuenta Tu cara solo muestra indiferencia Intento hablarte y tú te das la vuelta Mi vista no me parca el corazón Que lo tengo ya muy roto por tu amor Dime que cuando me miras es mentira Muñequita 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 no me parca el corazón Que lo tengo ya muy roto por tu amor Dime que cuando me miras es mentira Muñequita Muñequita No tengo más remedio que escapar Tú me dijiste amor déjame en paz O sea si yo te quiero de verdad Me quedo sin respuesta no sé Explícame el motivo que te cuenta Tu cara solo muestra indiferencia Intento hablarte y tú te das la vuelta Muñequita Muñequita no me parca el corazón Que lo tengo ya muy roto por tu amor Dime que cuando me miras es mentira Muñequita Muñequita no me parca el corazón Que lo tengo ya muy roto por tu amor Dime que cuando me miras es mentira Muñequita Muñequita Te quiero como quieren los molinos al viento Te di mi corazón como el que da un juguete viejo Te di cada pedazo de mi cuerpo en madrugada Porque te di yo todo si tú no me diste nada Muñequita no me parca el corazón Que lo tengo ya muy roto por tu amor Dime que cuando me miras es mentira Muñequita Muñequita no me parca el corazón Que lo tengo ya muy roto por tu amor Dime que cuando me miras es mentira Muñequita Muñequita no me parca el corazón Que lo tengo ya muy roto por tu amor Dime que cuando me miras es mentira Muñequita Muñequita